Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en deportes Notifique y seas el primero En verlo, bueno estamos contentos Por Dios Importantísima victoria Hoy cuatro goles a hacer, jugando muy bien Partido redondo, el Deportivo Caliente se jugó bien, bonito Fue contundente Los goles que hicieron falta en otros partidos como Nacional Millonarios y en Bucaramanga pues hoy se vieron Reflejados y por cuatro, cuatro goles Wales fue un espectador más Escasamente Pasto llegó dos veces Hacking y Jefferson Díaz Esa es la dupla de defensa que queremos tener Seria Concentradita Viene acopladitos Lásimosamente Hacking, mañana viaja A Bolivia porque tiene que enfrentar Las eliminatorias rumbo al Mundial Pero me imagino que ahí estarán Saucedo Y Jefferson Díaz Porque Medera tiene quince días de incapacidad Pero Hacking O Hacking y el jugador Jefferson Díaz dan seguridad Al arquero Wales Bien por esa parte Franco muy bien Onelacosta bien Pero la figura indudablemente fue El señor Teo Gutiérrez Y Cabezas Oiga, Cabezas se jugó un partidazo Hoy A ver don Jaime de la Pava Esa es la nómina que debe estar enfrentando Ante Santa Fe El próximo Miércoles No se ponga a cambiar más Cabezas Está dando resultado Cabezas Es el jugador que saca el equipo Cabezas Fue asistente hoy Tuvo varias asistencias Salida muy importante El primer gol del Cali Fue una jugada espectacular Con Teo y con Cabezas Analicen la jugada bien Un taco de Teo espectacular O sea, pienso que con Cabezas El equipo tuvo mucha salida Pero Teo El partido que se jugó Teo Hoy fue redondito Espectacular Muy bien por Teo Le dedicó el gol a su hija Que está de cumpleaños Para ella un feliz cumpleaños Y bueno, quedamos contentos Don Andrés Arroyo Jugó un partido bien Arroyo hoy lo colocó Jaime de la Pava por derecha Y rindió Pienso que Andrés Arroyo Con esa punta Si sigue desempeñando El buen partido que hizo hoy De pronto Por ahí Por derecha Por derecha como lo hizo hoy Puede ser su posición Concreta Porque por izquierda No fue capaz En la mitad de la cancha No es capaz Pero por derecha Pienso que rindió muchísimo Y también le dio muchas salidas Al equipo deportivo Cali El Chino Sandoval Es otro personaje El Chino Sandoval Criticado Muchos se opusieron A la llegada de él Al Cali Y miren Ahí solito El Chino está tapando bocas Segundo tanto Segundo gol Jugando bien Creando peligro A las defensas contrarias Quien más se me queda El Chino Sandoval Teo Gutiérrez Cabezas No, el Cali De verdad Hoy fue un partido muy redondo Me gustó mucho El primer tiempo Ya el segundo tiempo El equipo Bajó la guardia Pero Baja la guardia Pero teniendo la pelota Y eso es lo que el Cali No tenía en otros partidos Que jugaba muy bien El primer tiempo Pero el segundo tiempo Bajaba la guardia Y no tenía la pelota En esta ocasión Bajó la guardia En el segundo tiempo Pero teniendo la pelota Pero el partido que se jugó Don Teo Gutiérrez Fue espectacular Sale figura En la cancha Redondito El partido Y para felicitar A los hinchas Que estuvieron hoy En el estadio deportivo Cali Pese a la hora 8 y 20 Con lluvia Aquí en la ciudad De Cali Tráfico Molestia Incomodidades Transporte Pues asistieron No tengo la cifra exacta Pero pude ver Gran Gran Una aceptable asistencia Hoy En el estadio deportivo Cali Y muy bien Por la hinchada En el deportivo Pasto Que estuvo ubicada En el sector de Oriental Sur Parte alta Y se comportaron muy bien Pero quedamos contentos Bueno el equipo Hoy se le vio mucho mejor Lo importante Era lo que queríamos Era que Fuera contundente Hoy fue contundente El primer tanto Fue el chino Sandoval El segundo tanto Fue gol Del jugador Teo Gutiérrez El tercero De arroyo de cabeza Y el cuarto De Adrián Parra El segundo tiempo Entra Jean Paul Arce Pinceladitas Jean Paul Arce Destacando el buen partido Que estuvo hoy Arroyo Yo voy a A descifrar Voy a diferenciar A esos dos jugadores Jean Paul Arce Es un verdadero volante 10 Y Arroyo por derecha Pienso que puede ser Un volante más de carrilera Un volante carrilero No es volante 10 Arroyo Ha hecho muy bien El papel de volante de marca Pero hoy Como por derecha Con esas salidas Que estuvo muy bien Puede ser un volante Carrilero con salida Y pienso que lo desempeñó Muy bien Pero Jean Paul Arce Es un jugador creativo Un jugador que juega Bonito Sabroso Coloca la mira Alza la cabeza Pone la pelota donde es Y bueno Hay que darle más oportunidad Pero el chico hoy También desempeñó Un buen papel Todo el plantel en sí Se le vio eso Jerarquía Ganas Esperamos que estos Cuatro goles Sigan motivando al equipo Y que no sea hoy no más Sino que se gane también ante Santa Fe Que está contundente Con goleadas Jugando bonito El Cali en primer tiempo Fue una sinfonía espectacular Tocata con Teo Con el Chino Se entendían a la perfección Cheo El Teo Chino Gianfranco Cabeza Franco Egonel Acosta Una tocata impresionante Ese gol El primero De jugador chino Sandoval Si ustedes analizan La jugada bien Es un golazo espectacular Como la forma Como se crea Como nace la jugada De verdad que Da gusto Ver este Cali Igual la siga así Muchachos Hoy por lo menos Vamos a dormir tranquilos Tenemos ocho puntos Menos dos partidos El próximo miércoles Ganando la Santa Fe Podríamos subir mucho más A la tabla de posiciones Y lo bueno es que En la tabla En la diferencia de goles Creo que ya quedamos A cero goles de diferencia Teníamos menos cuatro Con los cuatro Hoy quedamos ya Creo yo Sin ver la tabla Quedamos cero goles Diferencias Bueno Buen papel Felicitaciones a la hinchada Que acompañó el equipo Hoy en el estadio Deportivo Cali Quedamos contentos El equipo jugó bien Se ganó cuatro goles a cero A un pasto Que a veces Rinde A veces sí A veces no Donde es muy fuerte Como local Pero es muy mal Visitante El próximo partido Es el miércoles Entre Santa Fe 8 y 20 Acompañar al equipo A madrugar mañana Comprar la boleta Por doleguarena.com El equipo no necesita Hoy demostró que A ver El Cali Venía jugando bien Al Cali lo estaba matando Eran los cambios De Jaime de la Pava De Jaime de la Pava Pienso que hoy Acertó En la nómina que colocó Y los cambios que hizo Fueron muy acertados El Cali no venía jugando mal El Cali venía jugando bien Los primeros tiempos Pero los segundos tiempos Todos seamos conscientes Que Jaime de la Pava Lo destruía Con esos cambios absurdos Que estaba haciendo Pero que hoy Hoy Si dirigió El Jaime de la Pava Que conocemos El sabio El inteligente El que sabe El profesor Hoy si fue Además lo vi motivado En la Por fin salió De esa cueva Del banco Lo vi gritando Moviéndose Es que Un técnico Es Inyectarle jerarquía A sus jugadores Un técnico Encerrado en un banco Durmiendo Produce pereza A sus jugadores Pero si el profe Si el técnico Está parado Gritando Saltando Pues Va a hacer pellizcara A sus jugadores Cuatro goles a cero Gana el Deportivo Cali El próximo miércoles A llenar el Estadio Deportivo Cali Ante Santa Fe Soy Diego Fernando Trujillo Este es el canal de Trujillo No olviden suscribirse En mis redes sociales Y aquí en Youtube No olviden suscribirse En mi cuenta Chao Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en deportes